Saludos amigos, ya les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos, gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias amiguitos. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo unas deliciosas galletitas. Vamos a hacer unas riquísimas galletitas, riquísimas, decoraditas con coco encima. Van a estar súper riquísimas. Vamos al video y a la receta. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Vamos a abrirla ahí una vez. Y luego tenemos media taza de azúcar, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas. Igualito, tenemos de mantequilla, 4 onzas, o ya sea 112 gramos. Tenemos 7 gramos aquí de royal, o ya sea polvo de hornar, que lo vamos a poner ahí. Tenemos un cuartito de leche y un huevo. Alright. Vamos a agregar aquí. Así. Y la lechita. Y la mantequilla. Y le vamos a poner su vainilla. Ok. Entonces vamos a agregarle aquí su vainilla. Bueno, vamos a amasarlo. Así. Que nos queden estas galletitas muy deliciosas. Con coco. Bañaditas de coco, pues, ¿verdad? Bañadas. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos así. Vamos a hacer nuestras galletitas riquísimas. Estas las vamos a hacer boleaditas. No así con marcador, sino boleaditas. Ok. Ahí van a ver ahorita. Como las vamos a formar. Ok. Está quedando excelente. No queremos una... No las queremos muy aguada ni muy dura. Ok. Queremos una pasta así, bonita, que quede manejable. Para poderlas hacer bien boleadas. Alright. Very good. Ok. Ok. Adaptemos la manera de no quemarlo mucho, ¿ok? Porque... Si la quemamos mucho, entonces le creamos una forma como de... Como de cuero. Entonces, lo que hace la galleta es encogerse. Entonces, por eso tenemos que ir como amasándola en forma de envolverla. Así. Si, miren. Ok. Ahí está. Bueno. Entonces, ya tenemos ahí nuestras galletitas. Vamos a lavar las manos. Y ya... Listo para formarlas, ¿ok? Ok, amiguitos. Vamos entonces. Aquí me voy a acercar. Para que ustedes puedan ver cómo es que las voy a ir formando. Así, miren. Vamos a hacerlas así. Ya que tenemos las bolitas así. Las... Vamos a poner así, miren. Aquí mismo. Así. Y las acomodamos acá. ¿Ok? Vamos pues. Así redonditas. Y las acomodamos acá. Y así es como lo vamos a ir. Vamos a ponerle un poquito más porque... Para que quepan. Si no, no. No van a cargar. Ahí está. Y salen este. Salen bastante, ¿eh? Ok. Ok. Aquí faltan. Ok. Estas van a salir un poquito más grandes. son las últimas aquí falta el último el último troquecito que le vamos a poner ok ok amiguitos vamos a ponerle aquí su mermelada vamos a hacerle así un agujerito así un poquito estas van a esponjar un poquito ok no se van a desparramar sino que se van a formar así vamos a ponerle aquí su su mermeladita para que se vean bonitas esta es mermelada de fresa y me preguntaban que donde venden estas bolsitas las venden aquí en Houston en la tienda Lulú pero eso ya son los que viven aquí en otro lugar la verdad no sé dónde pero aquí en Houston es en la tienda Lulú bueno ahí está miren excelente y aquí está esa es la bolsita no trae compañía no tiene nada ok bueno entonces vamos a a hornearlas a 360 grados Fahrenheit o ya sea a 190 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos ok sale pues vamos ok amiguitos miren así quedaron miren que bonitas miren excelente nuestras galletitas de miren bien deliciosas de coco o bañadas de coco ahí está miren riquísimas deliciosas ay 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 miren no se le antoja con un cafecito bueno muchas gracias ok amiguitos miren deliciosas nuestras galletitas de coco riquísimas miren y fácil de hacerlas facilísimas y miren sobre todo el sabor miren 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 se siente delicioso porque tiene coco encima y truena cuando uno lo come miren 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 bárbaro bueno amiguitos muchas gracias dios les bendiga y hasta la próxima gracias por la de mis videos y por compartirlos muchas gracias gracias bendiciones